Estamos en My Braces, mi centro de salud bucal en Jallalía. Déjame mostrarte lo mejor de lo mejor y sonríe, que la vida es bella. Ya sabes que cuentas con My Braces para el cuidado de toda tu familia. Con un equipo de primera y lo último en tecnología, no hay mejor lugar para atender tus necesidades odontológicas, blanqueamientos, implantes, prótesis, ortodoncias, periodoncias y más. A tan solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Miami, en My Braces, dile no al dolor de muelas. Dile no al dolor de bolsillo, porque además de tener los mejores precios, podemos financiarte desde dos y hasta tres años sin intereses. Llámanos y déjanos hacerte sonreír. Es My Braces, mi centro de salud bucal en Jallalía. Y sonríe, que la vida es bella. Seguimos en la entrevista a esta hora como les anuncié. Ya tengo a nuestro invitado, él es el abogado, especialista en materia penal, exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, que nos atiende. Cada vez que nosotros necesitamos un tema legal, pues acudimos al doctor Zair Mundaray. Buenas noches, doctor. Gracias por atendernos. Hola, Enler. Saludos. Buenas noches. Gracias a ti por la invitación. Acá la orden. En principio, doctor, aclárenos a toda la audiencia de BTV. ¿Qué significa esto? Que en nada sorprende, ¿no? Sorprendido era quien pensara que iban a hacer lo contrario, ¿no? Pero ratificar una sentencia que a todas luces era una, por decir algo, lo menos una locura, ¿no? Dénos su opinión. Bueno, no, precisamente. Como yo decía, mi cuenta de que es absolutamente esperado. La revisión constitucional que es, un poco para que la gente entienda, cualquier sentencia de última instancia puede ser revisada por la Sala Constitucional. En otros países, corte constitucional. En Venezuela, la Sala Constitucional. Para ver si cumple con parámetros, los parámetros de la Carta Magna, pero también del control de convencionalidad. Es decir, si cumple con los pactos, acuerdos internacionales, derechos humanos, dignidad humana, etc. Una sentencia que no cumple ninguno de estos parámetros, por supuesto, porque además incluye una usurpación de funciones públicas, que es muy evidente, donde la Sala Electoral se eligió como el CNE, además hace experticias para las cuales no está facultado. Existe una supuesta experticia que nadie, que todo el mundo sabe que fue hecha sin expertos, sin cadena de custodia, no muestra las actas en las cuales quedaron secuestradas. Es decir, una cadena de violaciones constitucionales son avaladas por la Sala Constitucional, que dice, es constitucional todo lo que es eso. Esto es absolutamente absurdo. Como también, desde mi perspectiva, era un intelecto a pensar que iba a ser lo contrario. Porque fíjense algo, y esto es muy importante para la audiencia, si la Sala Constitucional hubiese revisado la sentencia, hubiese dicho, hubiese tenido que aceptar lo siguiente. Los resultados del CNE son inconsistentes. El Plan República avaló un resultado inconsistente. Tarek William Saad inició una investigación por hecho que no reviste el carácter penal, sino precisamente por hechos que constituían un golpe de Estado, y la Sala Electoral actuó de manera contrario a Derecho. Además de decir que la acción que intentó Maduro, de ir ante la Sala Electoral para que le avalara su golpe de Estado, también formaba parte de una acción inexistente o contraria a Derecho. Imagínense la cadena de eventos que implicaba revisar la sentencia. Por eso yo decía que era una entelequia, porque era prácticamente dejar al descubierto cómo todos los poderes públicos se alinearon para contraria la voluntad popular definida el 28 de junio. Así que no hubiese podido jamás revisar eso. Claro, y le pregunto que si era una sorpresa o no, porque hubo un rumor, que salió por ahí por las redes, de no, es que va a mandar a esa sentencia, va a mandar a repetir las elecciones. Por ahí corrió, y muy fuerte ese rumor, sobre que se quería repetir las elecciones para después, en un proceso, lo que parecía medio alado por los pelos, pero ese rumor corrió, ¿usted lo escuchó? Sí, por supuesto, pero tan alado por los pelos es que la verdad finalmente se impone. La sala constitucional no iba a poner en evidencia, como te dije, toda esta cadena de irregularidades. Aunque hubiese podido solamente revisar una sola irregularidad, decir, hubo una usurpación de posiciones por parte de la sala electoral, o la sala electoral no constató suficientemente el hecho, y listo. Pero nada más con decir eso, es como decir además que el Centro Cárter tenía razón, que los observadores de la Unión de Naciones Unidas tenían razón, que la oposición tiene razón, y que las actas del CNE, que son públicas, documentos públicos, y que están en resultados con Venezuela, son absolutamente legítimas. Es decir, quedaban contra la pared. Pensar que eso podía ocurrir era absolutamente absurdo desde mi perspectiva, sobre todo una dictadura que jamás recula, sino siempre va hacia adelante, de manera permanente. Lo que planifica siempre es cómo violenta el derecho siguiente. De modo que si tú te pones a revisar el día de hoy, cuáles son los planteamientos que están en la sala, en la Asamblea Nacional, para revisar las leyes electorales, son más regresivas todavía. Impiden más la participación y garantizan, o intentan garantizar, que la dictadura se termice en el poder, prácticamente acabando con cualquier fórmula de elección competitiva. Entonces, en definitiva, siempre huyen hacia adelante. Siempre hay que pensar cuál es el próximo paso que van a intentar para restringir derechos, no para ampliar derechos. Claro, de ese tema quiero hablar sobre el tema de la reforma a la ley electoral. Pero fíjese, doctor, en la sentencia original, y que es una aberración jurídica, si lo vamos a hablar, ratificada en el día de hoy, se habla y se exige, además dice, exige al Consejo Nacional Electoral que muestre los resultados detallados. Entonces, ¿no lo mostró antes? ¿Y usted cree que lo va a mostrar ahora con la ratificación de la sentencia? No, mucho menos, por supuesto que no. Además, que fíjate una cosa, que es muy propio del régimen. Pueden enunciar algo en una sentencia contra otro poder público, pero luego no la hace cumplir. Es decir, no hay ningún exhorto. Pero fíjate que cuando le imponen a alguna persona de oposición el cumplimiento de alguna sentencia, incluso el incumplimiento lo paga con cárcel. Van y lo buscan y lo meten preso. En este caso, hay cantidad de sentencias donde instan a otro ente público a cumplir con algo y luego se olvidan de eso. Es solamente el mero declarativo. Queda ahí solamente bajo la premisa de que no tiene por qué cumplirlo porque no nos conviene a ninguno de los que estamos en el poder que eso se cumpla. Porque tendría que mostrar, bueno, el gran fraude y además eso contraría toda la prueba. Prueba que además se fortalece a cada minuto porque si antes se tenía el acta, bueno, se tiene el acta, se tienen a los testigos, se tiene la firma de los testigos, el código QR, el código hash y ahora se confronta con los videos del día. Es decir, esto es una prueba que es tan irreputable, tan irreputable, que si tú presentas un acta estarías contra cinco medios de prueba que contrarían que lo que tú estás colocando. Es mentira, es mentira. Si tú me sacas el acta de la escuela tal, yo te saco el video de la hora y del día donde un funcionario del Plan República le dio eso. Imagínate que una sentencia diga hasta que el funcionario del Plan República que le dio eso estaba mintiendo. Era absolutamente absurdo pensar que me podía revisar tu propia cadena de violaciones a los derechos humanos. Pero además la propia sentencia que usted le dio reposo a la sentencia establece que se le remite al Ministerio Público, al cómplice necesario de la dictadura, que como yo lo digo, no lo comprometo a usted, pero yo lo digo, que es estar en William Saab, que siga investigando porque hay usurpación de funciones, hay delitos informáticos y todo aquello para mantener a todas las fuerzas democráticas allí todavía de que en cualquier momento le van a... Porque esos son los delitos que además le tenían a el mundo González Brutia. Ahora lo dejan abierto, ¿no? No cierran el caso, sino que lo dejan abierto para cualquier persona que opine contrario. El TSJ también mandó a investigarlo. Y esto es tan grave, Engler, es tan grave que no tiene dentro de las facultades constitucionales, la sala constitucional, precalificar hechos. Claro. Eso es una... Está revestido de tal barbarie. Que el único que puede constitucionalmente precalificar, es decir, estos hechos parecieran ser tal delito, que es el Ministerio Público. Y un juez en materia penal es quien los puede finalmente calificar. La sala constitucional no es ni una cosa ni otra. Cuando la sala constitucional se percate que podría haber un delito, que en este caso no lo hay, solamente lo manda y dice, revise si se ha producido un hecho punible, perseguible de oficio y usted califíquelo. Imagínate qué derecho a la defensa. Puede tener alguien en este país cuando ya la sala constitucional, que es la última instancia, ya dijo cuál era el delito. Por eso es que ese proceso penal es un contenedor. Es un contenedor que el que se ponga, al que el régimen enfoque como enemigo, te meto en ese proceso. El que se doblegue, te saco de este proceso. Y es así como funciona. Te tengo allí siempre con una espada de amoncle porque tengo un proceso donde existe una precondena. Es decir, ya la sala constitucional calificó los delitos. Solamente necesito que metas o saques personas. Y esta es una fórmula donde cómo es posible ejercer los derechos civiles y políticos cuando existe una sentencia de esta naturaleza, donde ya condena al que vayan a meter antes de cualquier investigación que no existe. Además, una de las características fundamentales del Ministerio Público contra el Euliazab es que no existe investigación de ninguna índole. Solamente señalamientos y condenas sin que haya investigación. ¿Por qué? Porque como no te permiten defenderte y además te llevan ante un juez de terrorismo que ese juez ya sabe lo que tiene que decir, no existe contraposición de nada. Allí no hay antagonismo, no hay alegato. Tú estás condenado desde que entraste a la sala. Un solo tubo. Ya. Un solo tubo. Y aquí no hay defensa, aquí tú no tienes que presentar tus argumentos. Nada. Absolutamente nada. Ya tú estás listo, condenado desde el primer momento que te agarra por la calle. Así es. Si yo le dijera, antes de irnos a la paso, porque quiero conversar con usted sobre el tema de la decisión de la ONU el día de hoy, que me dijera cómo califica esto hecho hoy por el TCJ de Maduro. ¿Cómo lo calificaría? Mira, es abominable, regresivo. Es una aberración desde la perspectiva jurídica, regresivo, abominable y también extingue a la sala constitucional. Yo vengo diciendo que cada decisión que se emite en esos términos prácticamente extingue la instancia. Es decir, dejan evidencia si esto se lleva a cualquier comité de juristas o cualquier fórmula de revisión. Dice, ¿cómo una sala constitucional, que además no tiene acostumbrado a eso, viene derogando la constitución? Esto es como decirte, señores, aquí la constitución es lo que yo digo que es la constitución. cosa que ya tiene años advirtiéndose, por cierto, es que la sala constitucional interpreta la constitución de manera contraria al mismo texto. Es decir, como que le convenga a Maduro, que generalmente, además debo decir, Tender, muchas de las sentencias las mandan hechas desde la Procuraduría solamente para que los magistrados firmen. Ahí no se produce absolutamente nada. Y ya no hay apelación. Después de la sala electoral... No, ya se agotó, se agotó la instancia interna. Lo último que se puede llevar conforme al ordenamiento jurídico venezolano es la revisión constitucional. Fuera de la revisión constitucional no existe, salvo ya en los países normales se puede ir al sistema interamericano de justicia, a los países que están en el sistema interamericano y los estados lo cumplen. Pero Venezuela tampoco cumple la gestión del sistema interamericano de justicia. Si la Corte le condena, entonces ellos dicen no, la Corte no pasa por encima de nuestra decisión. Es de los pocos países que no lo cumple en el sistema interamericano. Vamos a hacer la primera pausa con usted doctor. Al regreso la decisión de la ONU además que es una decisión importantísima aunque no esté en Venezuela es una decisión de alto calibre para los derechos humanos. A la pausa ya vengo con el doctor Zahir Mundara y ya venimos con más.